Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Proces Chileno, estamos en el Museo Le Bourget en la ciudad de París en Francia, en el hall número 7 que corresponde a prototipos, ahora vamos a ir viendo las distintas aeronaves que se nos muestran, todas estas aeronaves son de diseño y confección francesa, vamos a verla, acá tenemos uno de los primeros prototipos de aviones a reacción que se fabricaron aquí en Francia, esta aeronave utilizaba un motor SA600 Triton que es el que vemos acá, como podemos ver es un motor muy parecido al Junker alemán, porque de él digamos de este motor que utilizaba los M262 fue que tomaron la tecnología varios países entre ellos Francia, acá vamos viendo más prototipos, una aeronave Delta experimental que aparece ahí que se llama Payen, acá tenemos a uno que es muy conocido en todo el mundo, tenemos al avión Mirage III que sirviera en muchas puertas aéreas en América Latina como por ejemplo en Argentina, en Brasil, en Venezuela, en nuestro país sirvieron una versión derivada de este que es el Mirage 50 que después con la modernización fue llamado Mirage 50 Pantera además de los Mirage 5 Elcan, seguimos viendo más aeronaves, acá tenemos un Grifond Nord 1500 que está ahí, una maravilla de aeronaves como ustedes pueden ver, seguimos, allá tenemos lo que parece ser un Mirage F1, mirámoslo, qué hermosa aeronave, es un Dassault Brigette Mirage G8, seguramente este salió del F1 porque se parece bastante, aunque es más grande, yo lo he visto en Ecuador y el otro es más pequeño, recordemos que la fuerza aérea ecuatoriana utilizó el Mirage F1 en la guerra aérea del Cenepa en el año 95 derribando dos SU-25 de la Fuerza Aérea Peruana, acá tenemos un Trident, bien conocido este avión, una maravilla sin lugar a dudas, y acá tenemos un Mister, el Mister fue utilizado, el Super Mister en realidad, que es una versión modernizada, utilizado en Honduras, y si la memoria no me falla, hay un Mister en el Museo Aeronáutico de Santiago que perteneció a la Fuerza Aérea y que sirvió en la Guerra de los Seis Días, seguimos con el recorrido, acá tenemos otro Mirage 3 una belleza realmente, miren lo que es la belleza de los aviones deltas de construcción GALA, realmente precioso, acá tenemos un Mirage F1 y en realidad está solamente la parte interna, como pueden ver el fuselaje, de Mika, y esto es para que podamos ver su interior, por ejemplo, acá tenemos el motor que es un Snekma ATAR 9K50, que es el mismo que utilizaban nuestros Mirage 50 Pantera, es un motor turbo reactor, bastante potente, y que sirvió en varias aeronaves, entre ellos el Mirage F1, el Mirage 50, y las versiones anteriores sirvieron en otros Mirage como el Mirage 3, el 9C, y el Mirage 5, seguimos acá, ahí está el tren de aterrizaje, y acá tenemos la cabina, la cabina del Mirage F1, resalta lo que se puede ver allí, que es el radar Cirano IV, el Cirano IV era un radar aire a aire bastante competente para su época, este avión, como sabemos, fue utilizado por varias fuerzas aéreas en el mundo, y en América Latina lo utilizó Ecuador, este avión, en caso de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, se utilizó en combate en el conflicto del Cenepa, y esta aeronave derribó dos aeronaves peruanas, dos SU-22, ahí se ve con mayor detalle lo que es el radar. Continuamos aquí en el museo del Le Bourget, y estamos con un avión que, como ustedes saben, los que siguen el canal hace tiempo, y siguen el Instagram, sabrán que es mi avión favorito, en cuanto a la aeronáutica militar. Este no es otro que el mítico, lo que vemos acá es el prototipo del Mirage 2000, por eso, como ustedes pueden ver, está pintado con los colores de la bandera francesa, y dice Mirage 2001, porque es la versión inicial. Esta aeronave de cuarta generación fue, por mucho tiempo, la punta de lanza de la Fuerza Aérea Francesa. Es realmente un avión que es bastante poderoso para su época, como podemos ver, ahí está, se ve precioso, realmente lo tienen en un estado magnífico. Ahí se puede ver el tren de aterrizaje, y el corazón del avión, que es el motor Snegma 53, que es el mismo que equipa a los aviones peruanos. Recordemos que en América Latina han sido dos los países que han utilizado el Mirage 2000. El primero fue el Perú, país que a mediados de los años 80, incorporó a su Fuerza Aérea un total de 12 Mirage. Estos fueron 10 monoplazas, de la versión C, que en Perú se le denomina P, y dos diplazas, que son Mirage 2000B, y en el Perú se le denomina DP. Por mucho tiempo, estas aeronaves fueron el principal avión de combate de la Fuerza Aérea del Perú, hasta que fueron complementados, porque no fueron reemplazados, por aeronaves de fabricación rusa MiG-29. Y en la actualidad, como sabemos, el único avión en servicio operativo en esa Fuerza Aérea es el Mirage 2000 del que estamos viendo el prototipo. Realmente una aeronave hermosa desde donde se le mire. Bueno amigos, espero que les haya gustado este pequeño video sobre esta gran aeronave que tengo a mi espalda, que es el Mirage 2000. Muchas gracias por ver este trabajo, y desde París, Francia, en el Museo Le Bourget, nos despedimos con un cambio y fuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!